¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Acá estamos con lo que es ya la guía de Tomb Raider Underworld. Estamos en lo que es el nivel 2. La parte 1 que viene siendo Ruinas. Acá vamos a encontrar lo que son 10 tesoros por el momento. Voy a dividirlo en lo que son 3 partes ya que como es largo. Lo voy a dividir en 3 partes ya. Y usar bastante lo que son las armas o rifles de asalto porque enemigos habrán por doquier. La idea es con los tiburones darles con el arpón. Listo. Ya no nos sigue el tigre. Perdón, lo que es el tiburón. Me dale con el tigre. Que nos voy a encontrar con varios. Nos sumergimos acá porque es más rápido. Y acá está el primer tesoro. Primero de los 10 de esta parte nos vamos a encontrar con bichos, con ratas, con murciélagos, con arañas, etc. Así que a usar las pistolas es bastante. Y nos vamos por acá arriba. No es posible. No es posible. No es posible. ¡Suscríbete! acá está lo que es el segundo tesoro y un botiquín frutero que vienen siendo los botiquines segundo tesoro no, se empezaron a hacer lo que son esos bichos feos no hemos venido por acá de nuevo era para recoger lo que es el tesoro solamente ¿suscríbete? hay que escalar acá y acá saltar más bichos feos ¿y dónde está lo que es el botiquín frutero y otro tesoro que viene siendo lo que es el ¿cuánto llevamos? vamos en busca de lo que es el tercer tesoro ¿nos bajamos por acá? y acá está el tercer tesoro encontrado nos bajamos y regresamos el conteo de los tesoros como son 30 en total probablemente no los haga ya que ve como son muchos muere araña vea y para encontrar el siguiente tesoro nos subimos acá un saltito para acá y el siguiente tesoro se encuentra allá allá está el siguiente vamos a ver si llegamos sí el siguiente tesoro era ese y nos venimos por acá nuevamente nos subimos lo que me gustó de este Tomb Raider son las gráficas ya que van a seguir aumentando porque voy a subir pronto en lo que es el Tomb Raider Survival ¿cuántos tesoros llevamos? lo que son cuatro son diez acá en este sector en lo que son ruinas se escuchan tigres por allá después obviamente hay que matarlos rajarlos ya ya está ya está ya está ya está ya está estos vasijas les diría yo y encontramos el quinto tesoro una vez subidos acá que este es el nuevo movimiento que tiene Lara que está muy bueno y es por acá sí por acá la mayoría la mayoría de las veces hay que escalar obviamente nos vamos por acá ya recogimos el quinto tesoro y ahora nos vamos por acá por acá unos sueños acá y utilizamos lo que es la escopeta acá y ahí llegamos a lo que es la parte de las ruinas me encanta lo que es las bunglas y la idea es escalar y escalar y escalar acá etc más bien la estrategia por acá ahí por acá no por acá y acá está la bajada la bajada como corresponde para no lastimarnos porque obviamente Lara con los saltos no aguanta mucho botellín frutero y seguir avanzando ese salto nos hubiera matado obviamente si saltamos escopeta agarrar la escopeta preferible y los primeros tigres de bengala ¿dónde está el otro? me parece que muerto tomando la mayoría de los botiquines es posible porque acá vamos a sufrir daño este es el tesoro número número seis ahí ya no sé por qué tiré una granada pero no importa ya y acá la subida es por acá por acá y utilizar lo que es la estrategia de Lara para saltar acá dos tres y cuatro ahí está ah y el tesoro que se encuentra ya que ahora nos dan más para usar estrategia vamos a ese tesoro que está ahí acá hay uno como me gusta hacer las guías al cien por ciento recoger todos los tesoros es la idea ups recordar que Lara se lastima demasiado con las caídas una dos tres y cuatro ahí está ahí por ahí por acá ahí y encontramos el siguiente tesoro y ahora nos empiezan a salir los primeros murciélagos que antes en el tomboy del aniversario nos salían de a dos de a tres ahora nos salen de a diez es por acá puede puede disparar de acá también saltamos acá y nos regresamos no pensaba esa caída no pensaba que esa caída hiciera tanto daño y vamos por acá nuevamente como ven ahora puede disparar desde acá también la subida es por acá una dos tres cuatro y ahí está otro botiquín frutero por acá este ya estamos por terminar sacamos escopeta por si acaso chau Muerto Bueno, pensé que no salieran tantos A ver si hay un tesoro por acá Me parece que había uno No, por suerte no hay ninguno No, por suerte no hay ninguno El tesoro que se muestra ya Este se recoge así Nos bajamos acá Estaba bien escondido Ahora nos usan lo que es la estrategia Acá está el tesoro Ups, nos hacemos mucho daño con las caídas Y la idea es devolvernos Ya estamos acá ¡Vamos! ¡Vamos! Saltamos acá Por acá Por acá Y como ven seguimos acá Más bichos Estos bichos salen de la nada ¿Y cuántos tesoros llevamos? Llevamos lo que son Nueve Nos falta uno Pero el otro sabemos dónde está Estos bichos Estos bichos salen de la nada Así que hay que darle El tesoro está por acá Ese es lo bueno que tiene Tomb Raider Que ahora nos hace lo que es Tratar de buscar dónde están los tesoros Nos subimos por acá Saltito Y ahí está No No hay ningún bicho Y acá está el tesoro En vasijas Hay algunos que están solos Que están sin vasijas Y otros que están en esa ¿Ya? Y eso sería 10 de 10 Ahí está Y los otros los encontramos En las próximas partes de Tailandia Avanzamos por acá Para terminar el nivel bien Tailandia Y hemos llegado a lo que es la parte final de la primera parte de lo que es Tailandia, después sigue la segunda parte que es un poco larga y es donde encontramos bastantes secretos, perdón tesoros. Los caracteres son sánscrito védico. Están muy desgastados. Bogavati del séptimo. Debe de referirse a la capital de Patala, el último mundo infernal de la tradición hindú. Es un infierno habitado por gente serpiente, aunque el iluminado, Narada, habla bien de él. Y como ven muchachos, nos vemos en la próxima guía que va a ser Bogavati, que estamos en lo que es el sector de Tailandia, la segunda parte. Nos vemos en la próxima guía. Que estés bien, chao.